María, María, Madre del Amor Radio Paz presenta María Intercesora Nuestra Ven a mi corazón Ven a mi corazón Hola, qué tal amigos oyentes Bienvenidos a este espacio de oración, meditación y estudio Para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima Su Madre, Nuestra Madre Pero antes de comenzar, invitemos al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María María, tu amadísima esposa Padre, en tus manos me pongo Haz de mí lo que quieras Por todo lo que hagas de mí, te doy gracias Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo Con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas las criaturas No deseo otra cosa más que esto, Dios mío Pongo mi alma entre tus manos Te la doy, Señor Con todo el ardor de mi corazón porque te amo Y es para mí necesidad de amor el darme El entregarme entre tus manos Sin medida, sin reservas Con infinita confianza Porque tú eres mi padre Todo esto te lo pido por los méritos De tu divino Hijo Jesucristo Y por la poderosa intercesión Del corazón inmaculado de María Tu amadísima hija Madre y esposa Amén Ciclo vaciarnos del espíritu del mundo En este ciclo aprenderemos a diferenciar el espíritu del mundo al espíritu de Jesús El espíritu del mundo se manifiesta en la práctica del pecado y la desobediencia Por lo tanto, es totalmente opuesto al espíritu de Jesucristo Que es también el de María Quiero abrazarme a ti, Jesús Quiero abrazarme a tus caminos Buscarte solo a ti Buscarte solo a ti Oh mi Jesús A ti Jesús Y bien amigos oyentes, como bien escuchan Estamos en el conocimiento del espíritu del mundo Vamos a ver cómo nos ha engañado el mundo Qué es lo que ha pasado con nuestra fe Por qué nos hemos ido saliendo de lo que Dios había puesto en nuestro corazón Ahora bien, el espíritu del mundo nos ha engañado de mil maneras Una de las formas de cómo nos ha engañado Es cambiándonos el significado de las palabras Por ejemplo, para nosotros, meditación, ¿qué es? Hoy en día, si hablamos de meditación Fácilmente una persona creyente, católica Se puede imaginar en posición yoga Con la espalda recta Y invocando no sé a quién Budismo, hinduismo Cualquier otra práctica oriental Pero se nos olvida que esa palabra es nuestra De nuestra iglesia católica Y la empezaron a utilizar los primeros padres Más aún cuando San Ignacio de Loyola Puso al servicio de la iglesia católica Los ejercicios espirituales Se llamaban entonces meditaciones espirituales Pero en sí, para nosotros los católicos ¿Qué es meditación? Meditación es leer pausadamente las sagradas escrituras Meditar sobre ellas Pensar Pensar Adentrarme en el texto bíblico que estoy leyendo Apropiarme de uno de los personajes Y pensar una y otra vez con la gracia Con la ayuda del Espíritu Santo ¿Qué me quiere decir el Señor a través de esa lectura? Guardo silencio Escucho Vuelvo y leo Y para eso la iglesia ha desarrollado un método Que se llama Lecho Divina Sencillamente meditación es leer las sagradas escrituras Escuchar una predicación de algún sacerdote Que nos ayuda a comprender esa escritura O alguno de los padres de la iglesia O alguna meditación de un santo Que complementa la explicación de esa escritura De esa lectura que hemos hecho de la Biblia Y tratar de llevarla a la práctica Eso es meditar No es lo que el mundo nos ha enseñado Posición yoga Tratar de dejar la mente en blanco Y pensar en nada y que somos nada Bueno Es algo así Realmente eso no es meditar De hecho es muy peligroso dejar la mente en blanco Nosotros los católicos no dejamos la mente en blanco Nosotros pedimos al Espíritu Santo Que nos llene con su gracia Que nos llene con su luz Que nos ilumine para que podamos entender Esto que estamos leyendo o escuchando Y que nos dé la gracia de ponerlo en práctica Que me diga Que es lo que no estoy haciendo Y que es lo que el Señor quiere que haga Así que un católico jamás medita En esa posición yoga Sino de rodillas ante el Señor O sentado Puede leer la Biblia sentado en la noche O en la mañana Pero no es en posición yoga Y lastimosamente eso se nos ha adentrado Tanto en nuestra iglesia católica Que hemos visto personas Incluso sacerdotes En posición yoga Ante el Santísimo Miren como nos ha engañado el mundo Como nos ha enredado Cambiéndonos el significado de las palabras Otra palabra que nos robaron Porque realmente es un atraco Que nos han hecho a nosotros los católicos Es cristianos Fácilmente una persona católica Se le oye decir Yo tengo una prima Que ahora una amiga Un familiar O un tío O mi mamá Que ahora es cristiano Bueno y antes que era No antes era católico Pues qué pena decirle que los católicos Es leer los evangelios Y que deberíamos saber nosotros Es por qué la iglesia Viste los altares de diferentes colores Por qué el morado en cuaresma y en adviento Por qué el rojo Por qué el verde ¿Qué significan esos colores que significan esos colores para nosotros los católicos? Y ven que el mundo nos ha engañado porque hemos sido perezosos para estudiar Para conocer nuestra iglesia católica Para saber con conciencia Qué es lo que es lo que estamos practicando Fácilmente nos parece aburridor ir a misa Porque no entendemos las partes de la misa Porque no sabemos que desde que yo voy subiendo las gradas del atrio de la iglesia Estoy en procesión camino a Jerusalén Pero eso no lo sabemos El común de los católicos no está informado Por eso el mundo nos ha engañado ¿De qué otra manera nos ha engañado el mundo? Nos vienen tejiendo en la mente ideas equivocadas Que podemos escoger nuestro género Que podemos decir Hoy no quiero ser hombre, quiero ser mujer Hoy no quiero ser mujer, quiero ser hombre Y en uso entre comillas de mi libertad Yo puedo cambiarme Pues déjeme decirle que esa libertad no es libertad Es libertinaje Yo no puedo cambiarme el sexo Soy como nací Como Dios me concebió en el vientre de mi madre Si me hizo mujer debo hacer honor a ese estado Si me hizo hombre debo hacer honor a ese estado Que tengo una inclinación desordenada en mi sexualidad Eso no me da derecho a decir Que los demás me acepten Y me digan que está bien lo que estoy haciendo O sea que al adúltero le puedo decir que está bien Que adultere, que sea infiel Que tenga sucursal como dicen en Colombia Pues no, no puedo decirle que está bien Tengo que decirle que está en un error Así es como el mundo nos está engañando Queridos amigos Así es como el mundo nos ha ido metiendo en la cabeza Que libertad es cambiarme de sexo cuando quiera Peor aún a un niño Lo puedo operar Porque es que el niño no quiere ser niño Sino que quiere ser niña Y cómo es que el mundo nos engaña a través de este tema Que es tan delicado Porque nos dicen que somos un poco tolerantes Que no estamos respetando a la persona en su libertad Y eso no es más que un engaño Porque si bien es cierto Su naturaleza puede venir inclinada a ese desorden sexual Yo no le puedo acolitar eso Lo que tengo es que tratarlo con cariño Con respeto Como persona humana Con un desorden Pero en la verdad Con todo el afecto Le debo mostrar cuál es la verdad Y cómo puede buscar ayuda Eso es caridad No le puedo maltratar Claro que no Como tampoco puedo maltratar A una persona que tiene otro color diferente a mí O que tiene unos rasgos diferentes a mí Los ojitos más cerrados Los míos más abiertos Yo no puedo censurar a nadie Ni juzgar Ni criticar a nadie Por eso Mucho menos tratar mal a una persona por eso Porque entonces no estaría haciendo uso O práctica De la caridad Que me enseña Cristo Yo puedo amar a la persona Que está en pecado Pero diciéndole la verdad En qué condiciones está frente a Dios Porque en últimas El amor que es Que es otra palabra Que también nos han cambiado el significado El amor es Tener una relación saludable con la persona Llámese hijo, esposo, madre, amiga Quien sea Y que esa relación Contribuya Para que esa persona Se encuentre con Dios Y para que yo ejercite Lo que conozco de Dios Para que los dones que Dios me dio Sirvan para el bien de los demás Y para mi propio bien Caridad es eso Amor es eso Dar a conocer a Dios Enseñar la verdad No puedo decirle al homosexual A la lesbiana Que está bien Porque le estoy ayudando Lo estoy empujando Al camino de la perdición Bien lo dice San Pablo Y lo dice el Señor en Levítico ¿Qué son los sodomitas? Busquen la explicación de esa palabra Y esa palabra no solo la O eso que significa No solo lo practican Los homosexuales Sino también Hombres y mujeres Heterosexuales O sea Hay tal desorden En nuestra sexualidad Hay tanta impureza En nuestra mente Nos han pervertido tanto Y nosotros Nos hemos dejado pervertir Porque tenemos Inclinación al pecado Porque nos gusta pecar Lastimosamente Me duele en el corazón Tener que decir esto Nos gusta pecar ¿Cómo es que me gusta Ofender a Dios? ¿Por qué quiero ofender Al amor de los amores? ¿Por qué he perdido El amor primero? ¿Por qué me alejé de Dios? ¿Por qué he caído En estos pecados Que me alejan de Él? En estos actos impuros ¿Por qué he dejado Que el mundo me engañe? ¿Por qué he permitido esto? Voy entonces A otra palabra Que nos ha robado el mundo Y que nos ha cambiado Su significado Conciencia Conciencia para nosotros Los católicos Es Oír la voz de Dios Nos decían desde niños Y ciertamente ¿Qué es eso? Despertar la conciencia Es Encontrarme con Dios Reconocer que hay un Dios Que me dio la vida Que me ama Volverme a Dios Aceptar quien soy Que soy su criatura Que Él me hizo Que me dio la vida Que me ha dado unos preceptos Un manual de funciones Para que yo Camine en pos de Él Para el servicio de Él Y de la humanidad Eso es conciencia Una conciencia despierta Hace relación personal Con Cristo Reconoce ese encuentro Con Él Lo alimenta diariamente Con la oración Pero para el mundo Conciencia Es oír la voz De tu propio yo Es adentrarte en tu yo Un yoísmo Un egoísmo Que me aleja del otro Que me lleva a la soledad Porque aquí el que importa Soy yo Porque yo tengo valor Porque yo soy digno De ser amado Dicen Pero ¿A qué le están llamando amor? ¿A qué le llaman dignidad? ¿A hacer lo que a mí me parece? ¿A hacer lo que a ellos les parece? ¿Y que me han vendido la idea De que es bueno Que es libertad? Una conciencia mal formada Me aleja de Dios Pero esa conciencia En un principio No estaba mal formada Porque el Señor Grabó en mi corazón Su palabra Me dio a conocerle Me dio a amarle Pero yo Por la inclinación Por la mancha Por la herida Del primer pecado De mis primeros padres Nazco con esa inclinación Y luego Pues si reviso Mi árbol genealógico Que no decir Algunos habrán tenido Un árbol genealógico Muy puro Muy santo Como lo leemos En la vida de los santos Pero otros no San Agustín Tenía un papá Corrompido Por el pecado Por la lujuria Por el adulterio Por el licor Pero Las oraciones De una madre Lo trajeron Hacia Dios Por eso es Que no podemos Darnos por vencidos No podemos decir Que ya todo Está perdido Mientras tengamos vida Tenemos esperanza Así usted Este en un lecho De enfermedad Por eso es tan importante Orar los unos Por los otros Porque hay gente Que no tiene Quien ore por ellos Déjenme decirles Que la gente Que ha hecho Conciencia De esta presencia Del Espíritu Santo En la faz de la tierra En nuestros corazones Todavía es muy poca Todavía estamos Acomodados En una poltrona Mirando un televisor Que nos está vendiendo Ideas de pornografía De adulterio De desórdenes En la sexualidad Nos están metiendo En la cabeza Que podemos cambiar De sexo Que podemos decir Que Dios me hizo mal Dios no hace mal A nadie Dios nos ha hecho Sanos Saludables Perfectos Incluso los niños Las personas Que nacen Que se llaman Con síndrome Down U otros Daños cerebrales Esos niños Que nunca se van A corromper Por el pecado Y que sus padres Los aman Y tratan Con tanto afecto Y que la iglesia Y otras entidades Tienen organizaciones Para tratarlos Aún esos niños Que para nosotros Están mal Para Dios Están bien Y para nosotros No deben de estar mal No lo debemos ver así Porque la obra De Dios Es perfecta El mundo Los ha engañado Cambiándonos El significado De las palabras Nos ha hecho creer Que el aborto No es un asesinato Sino que es un derecho Que tiene la mujer De no entorpecer Su carrera De estudios O sus proyectos Profesionales Es un asesinato De una persona Inocente Que no se puede defender Y no tiene Quien le defienda Si no es Porque hacemos Conciencia De que no tenemos Derecho Sobre la vida De otra persona Yo no puedo Asesinar a nadie Al igual que La eutanasia Nos dicen Que es una muerte Digna Está muy anciano Ya cuesta Demasiado A los seguros Cuesta demasiado Al estado Al gobierno Entonces mejor Matémoslo Eso es eutanasia Pero no nos dicen eso Nos dicen Muerte digna No es una muerte Digna Muerte digna Es morir El día que el Señor Lo tenía previsto Sin que nadie Sin que nadie Manipule Los aparatos Los servicios Médicos Muerte digna Es tener paciencia Y vivir Y atender A ese paciente Enfermo Anciano Joven Lo que sea Que está hecho Un vegetal Bueno Pues me dedico A cuidarlo Con todo el amor Que Dios me ha dado Para esa persona Ven como el mundo Nos ha engañado Nos cambiaron El significado De las palabras Nos robaron La palabra Cristianos Nos robaron La palabra Iluminados Porque esa es otra Ellos se llaman Iluminados Y incluso Nos han robado De quien es Jesús Porque le llaman Un gran profeta Le llaman Uno de los más Iluminados No, no, no Jesús no es eso Jesús es el Hijo de Dios Jesús es mi salvador Y mi redentor Jesús es el Único hombre En la tierra Que me ha amado Y ha dado la vida Por mí Ese es Jesús No es un iluminado No es un profeta más Al punto llegan De igualarlo Con Mahoma Con Gandhi Con Buda Los peores Los peores Lo han comparado Con Buda Lo ponen En ese nivel En esa misma canasta Pues no Lo siento mucho Pero no es así Jesús es el Hijo de Dios El único ser humano Que ha dado la vida Por mí Es el único Dios Hecho hombre Hasta en eso Me han engañado Y ahora Los más sutiles Ya no nos llaman La iglesia ramera Ya no nos llaman La prostituta De Babilonia Ahora nos llaman Mediocres y tibios Que de hecho Tienen razón Por supuesto Pero eso no me puede Desmotivar Al contrario Busquemos la verdad Y la verdad Se dejará encontrar Como decía San Agustín Te buscaba Fuera de mí Y estabas más Dentro de mí Que yo Dentro de mí Qué hermoso Ese juego de palabras Eso es despertar La conciencia Eso es recibir La gracia La luz Del Espíritu Santo Jesús no era Un iluminado Jesús es La luz No un iluminado Y mi conciencia Es iluminada Por el Espíritu Santo No soy una iluminada Más No Soy única No soy una del montón Soy hija de Dios Eso también Nos lo han robado Diciéndonos Que dignidad humana Es hacer Lo que a mí me parece Es exigirle Al otro Con protestas Con lanzar piedras A las ventanas A los negocios Destruyendo La empresa Del otro Eso A eso le llamo A dignidad A eso le llamo Libertad A destruir La empresa De otro A lanzar piedras Exigiendo Quien sabe qué Ni siquiera saben Qué están pidiendo Se venden Por un peso Reclamando Unos derechos Que ni conocen A eso le llamo Libertad A eso le llamo Dignidad humana Estudiemos Seamos Verdaderos Creyentes No nos Dejemos Engañar Más del mundo No dejemos Que nos cambien El significado De las palabras Ni que nos roben Los calificativos Que nos Pertenecen Nosotros los católicos Somos los cristianos Somos evangélicos Porque practicamos El evangelio La palabra De Dios Pero tenemos Pero tenemos que ser El amor Radio Paz Radio Paz presentó María intercesora Nuestra Ven a mi corazón 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 Ven a mi corazón